El Abadero El Abadero El Abadero El Abadero El Abadero Unos botes no los niego Esta noche va pa' largo Con nueva maniobra Empezar estos versos Para la chamba y cerebro Me gusta todo lo bueno Me complazco en mi cerebro Si hay tiempo si hay chance Que traigan mujeres Mi familia es lo primero Mis hijas como las quiero Las han helado y por ellas Le entren conmigo Porque no les temo Ha habido altas y bajas Y nunca amarro La baja Disculpame usted mi compa Yo soy coreta no se me confunda El Abadero El Abadero El Abadero Chichalguerre con cuño poncho Tienen todo mi respeto Les brindo todo mi apoyo Me brindan el soya Aquí estamos puesto Pa' arriba, abajo, así pasa El vidro entro a mi casa Mi madre pa' sobresalirle Aunque suceden cosas Lo saco adelante Unas morritas alegra Me gusta que me complazcan Les doy todo mi cariño No miento, no miento Son lo que más quiero Yo con esta ahí me despido Ahí les dejo mi corrido Escuchando bien mis compas Rádico en su centro Orgulloso lo digo Ahí quedo viejo Levemente Films Estamos viejones